Tengo menos de 20 palabras para decirte que veas este video. Inmortalidad. Shenlong se la da y se divide. Llega Goku y mata a todos. Aplasta de Bulma pero como pidió ser inmortal sobrevive. Al día siguiente despierta y le cuenta lo que ocurrió a lo que Goku no lo podía creer. Ahora como volver a casa. Gente de Youtube como la gente de Youtube como están. Espero que bien, el día de hoy vamos a hacer que hubiera pasado. Si Eren hacía el entrenamiento de Saitama empecemos Eren. Harto de fallar en las pruebas, hizo algo 100 sentadillas, 100 abdominales, 100 flexiones de pecho, 10 kilómetros cada día. Aunque fue difícil comió 3 veces al día, al... Al principio deseaba morir. Pero él quería ser el más fuerte para matar a todos los titanes. Hizo sentadillas aún cuando no podía mover sus piernas, incluso cuando sus brazos sac. Hacían ruidos extraños hacia flexiones por 3 años. Siguiendo la lógica de One Putschman, Eren se quedó calvo que daría. En el primer día de los reclutas, durante la limpieza de... La muralla aparece el titán colosal y casi mata a Bertolda y pasan dos meses. La primera victoria de la humanidad fue matar al titán colosal. El Surberkors llegó a Shinganchi. Nah, Eren se detiene a ver su sótano. Levanta la roca. Todos quedan muy sorprendidos de la fuerza de Eren. La llave no abre así que la rompe porque desobedece una orden... ¿Por qué desobedece una orden soldado? Dice Levi, Eren busca rápidamente sin hallar nada. Se enoja y destruye todo a su alrededor y al destruir las cosas ve los diarios de su pa. Padre, los toma y regresa eliminan a unos cuantos titanes que ha aparecido en los muros. Al volver ven las dos puertas fueron destruidas y escuchan la noticia que el titán colos. Y el titán acorazado destruyeron el muro María. Bueno espero que te haya gustado si es así dame un like bueno yo. Te despido, chao chao. Tu perdóname hermano menor, de tu situación culpable soy. Imposible es el recuperar lo que la tierra se llevó. Conozco la ley de la hermandad, la respuesta nunca pude hallar tan equivocada.